No me mires así que no respondo Son tus labios el ángel de la tentación No me roces también como si nada Que me ahogo ante ser una alucinación No me pongas a prueba, te vas a arrepentir No me conoces, no sabes lo que puedo hacer No apagues la luz, que es peligroso Solos en la penumbra todo puede ser Es la última vez que te lo pido Y veremos desnudos al amanecer No seas cruel, no sabes como te deseo Y me hace daño saber que esto no puede ser Abrázame y olvida todo lo que he dicho Espero no sigas así que ya no puedo más Ya no más ¿Cómo puedo apagar todo este fuego? Siempre acercas no amigo a tu respiración Si me besas de mí, no me despego Y veremos desnudos al amanecer No seas cruel, no sabes como te deseo Y me hace daño saber que esto no puede ser Ahora sabes que olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no más No seas cruel, no sabes como te deseo No seas cruel, no sabes como te deseo Abrázame y olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no más Sí señor, gracias Saludos